Una de las características de Blink Tommy es su pulsador capacitivo para la presión. Gracias a que está totalmente integrado en el marco, facilitamos la instalación de la ventana. Además, cuenta con un diseño moderno y está totalmente enrasado en el marco. Cuando interactuamos con la persiana, ya sea mediante la aplicación móvil de Blink Tommy o mediante el pulsador, siempre podremos saber la posición de la persiana. Con una sencilla pulsación, basta para iniciar el recorrido de la persiana. Otro toque en cualquier sentido la detendrá. La aplicación cuenta además con un montón de stop y la posibilidad de actuar sobre grupos de persiana a la vez.